Hola, muy buenas a todos, soy Núquero, estamos en un nuevo episodio de Ragecraft 1. Seguimos recuperando un poco series que teníamos abandonadas en el canal. Y estábamos, bueno, esta serie lleva mucho tiempo sin actualizarse, pero vamos a ello. Entonces, lo que voy a hacer va a ser intentar romper spawners. Vamos a llevarnos, de aquí teníamos las de daño arrojadizo. Vaya, esto siempre es un problema, ¿sí? Y nada, fijaos que ya tenemos aquí gente malvada maléfica. Perfecto, vamos a intentar romper, bueno, como veis estoy con shaders, así que vamos a intentar ver qué tal. No sé qué tal va a ser jugar con shaders, pero bueno, la cosa es que se han quedado aquí puestos de una última grabación que hice, así que lo vamos a dejar de momento. Guau, vale, vamos a ir rompiendo cositas, vamos a ir rompiendo, no tengo bloques, me faltan bloques, dadme un segundín, que voy a por bloques. Uy, guau. Venga, nos vamos por allí, hay un blaze, voy a ver si puedo romper los spawners. Hay un spawner aquí. Perfecto, chicos. Poquito a poco, hay otro spawner. Más de, creo que de creepers. Nice, es de arañas. Arañas, tío. Perfecto. A ver, núcleo, se hace complicado, eh, vuelvo un momento hacia atrás. Se hace complicado, se hace complicado. Vamos a ir comiendo cositas. Perfecto. Tengo las pociones de daño instantáneo, que la verdad es que no las estoy utilizando para nada. Vamos a ver si esto... Genial, núcleo. Ah, no, que esas no las he utilizado. Es que es un creeper. ¿Os dais cuenta? ¿De dónde ha salido ese creeper? Son creepers invisibles, tío. Son creepers invisibles. O creepers montados en esqueletos o algo así. Ahora entiendo qué me pasaba en esa zona, tío. Ahora entiendo lo que me pasaba en esa zona. Es que esto me van a... Mira, se pegan entre ellos. Claro, claro. Es que explotan creepers. Jolín. Vaya movida, tío. Vaya movida. Vaya movida. En fin. Complicado o no, lo siguiente. Vamos a intentar quitar ese spawner. Anda. Tremendo. Bueno, hombre. Por dios. Bueno. Pillamos más bloquecitos. Y todo lo que vea que haya como un spawner, lo vamos a intentar quitar. Porque es que... Me están martirizando, la verdad. Vamos a ir poco a poco. Venga. Ahora que estoy entendiendo que había... Que había creepers montados en los esqueletos. Es que... Tremendo. Por cierto, creo que... Hazmos un segundín. No, la visión está bien puesta. Ahí no hay tampoco nada. Vale. Lo que quiero hacer es... Hacer una primera ronda quitándome en medio spawners. Así que vamos a ir para allá. Ten en cuenta que tenemos la casa ahí. Tenemos poco pico. Entonces vamos a intentar quitarnos... Vaya por dios. ¿Por qué hay lag, tío? Si tengo... Ahí va. Madre mía. Es que... Complicado. No, lo siente. Mamma mía. Perfecto. A ver. Dámelo todo, por favor. Complicado, chicos, eh. O sea, yo... Esto de juego a los CTMs... Mirad, que hay un... Fantástico. Madre de dios. Me ha dado... Es que es difícilísimo, tío. Me han dado veneno. Ah, que tengo una bruja también. O sea, tremendo. ¡Hala! Qué susto me ha dado, tío. Qué susto me ha dado. En fin. En fin. Mamma mía. Mamma mía. A ver, un respiro. Me ha dado... Veneno 300. 1.000. Vamos a esperar aquí, chicos. ¿De dónde me ha aparecido este... Este creeper, tío? ¿Y otro? ¿De dónde me ha aparecido? Ahí hay otro creeper. A ver si aquí arriba... Aquí hay un spawner... De creepers. Perfecto. Aquí hay otro spawner. Eh. Oigo un... Un aldeano. Este aldeano no lo habíamos visto, ¿no? Bueno, tengo aldeanos por ahí, por todas. O sí, porque hay antorchas. Yo no sé si las he puesto yo. ¿Están cerrados aquí que no puedo salir? Bueno, lo tengo aquí. Sí, está encarcelado. Pero tampoco quiero yo... Cuidado. A ver, este... Este aldeano. Vale. ¿Y tú qué me vas a dar, loco? Me da flechas. Me da frascos de experiencia. Golpeo 5 de hierro. Un peto de diamante. No está nada mal. No está nada mal. Tenemos aquí otro aldeanito. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Fantástico. Fantástico. Pues he cerrado ahí que vas. Cerrado que vas. Para abajo. Para abajo. Mirad, aquí hay otro spawner. Fuera. Lo vemos. Uy, que he soltado. Que saltó el tío. Vale. Y escaleras. Yo creo que aquí evidentemente he estado. Porque hay antorchas. Mira, aquí hay un cofre. Que estaría bien que pudiese volver a llevar a casa. Así que voy a llevarlo para casa, chicos. Vamos a poner antorchas. Aquí. Me está llenando de gente aquí fuera. Como si no hubiese un mañana. A ver. Vamos para casa, chicos. Hay blazes ahí. Cuidado. Hay blazes. Ahí. Spawner. Fuera. Ahí. Otro spawner. Fuera. Nice. 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 Por lo menos estamos quitándonos ahí spawners. Los blazes estaría bien quitárnosle de en medio, ¿eh? Otro. Aquí también hay blazes. Perfecto. No, no lo he quitado. Uf. Mi casa está ahí. Venga, va. Vemos. No entiendes por qué me baja de FPS es esto. A ver si puedo llegar a este spawner. Uf. Esto lo he hecho súper perfecto. Cuidado con el creeper. Se quema. Vigo que hay creepers ahí en la arriba, en las setas de redstone. Sí. Es que fíjate que hay creepers ahí, tío. Vale. Quiero volver a casa. Mira. Otro spawner. Hierro. Perfecto. Nice. 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 Muy bien. Todo está yendo muy bien, ¿eh? Qué tensión, colega. Qué tensión. Venga. Qué tensión. Mer. Llevamos las cosas a casa. Venga. Y tengo que ir a por otro pico. Deficiencia 3 de madrita. Qué susto me han dado, por favor. Bueno. Otra vez estamos aquí. Y quiero ir a... ¿Qué zona queríamos ir? Porque esta zona de allí está sin... O sea, está explorada bastante. Ahora, ¿dónde hemos ido? Fijaos que ahí está esa torre de ahí. Yo creo que eso de ahí no está explorado y demás. Vamos a intentar acercarnos a esa zona. Veo que hay creepers. Ahí está, que bajen. Hay otra casita. Creepers, venid. O no, vengáis. Venid, venid. De aquí caen creepers, ¿eh? Ahí hay un creeper. Aquí me cae otro creeper. Está quemando. Vamos a intentar ver qué pasa aquí arriba. Nada, no hay spawners aquí. Entonces, ¿de dónde han aparecido estos creepers, loco? ¿De dónde han aparecido estos creepers? ¡Polín, tío! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! A ver, vamos a ir a este. Un poco. Cuidado con el esqueleto. Aquí hay una... Vale. Vamos a ir hacia atrás un momentín. Sí, me caí. ¿Cuánto he hecho de menos el... El arco? Ay, se me habían olvidado los... Los creepers, cuidado. Matan, ¿eh? Por aquí había un spawner que está... Aquí, va. Oiga, va. Madre de Dios. ¿Qué tal? No creo. Perfecto. Va, 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 va. Uf. Perfecto. Y flipper. Vale. Vale. Vamos a ir poniendo ya antorchitas. Que aquí ya veo que había antorchas. Sí, creo que aquí he estado. Perfecto. ¿Aquí arriba? También, ¿no? Vale. Venga, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Estoy súper tensionado. Aquí hay otro. Estos. Vale. Madre, que esos son los... Los malditos. Es que tiene como una poción. Ahí está. Toma ya. Y el spawner a la casita que se fue. Nice. Vamos a poner otro spawner. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a poner el creeper. Vale, vale. Para atrás. Que aunque voy bien... A ver, para atrás. Uf. Torcha. Nice. O sea, es que me la encuentro... Frente. Perfecto. Uno menos. A ver, comemos, comemos. Espera que tengo aquí zona. Uf. Para atrás, para atrás. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. A ver. Hay otro spawner que lo vamos a quitar. No me sale nada. Perfecto. Quiero el spawner. Perfecto. Vámonos quitando cositas. Venga, mira, que lloro. Cuidado. Perfecto. Perfecto. Tengo protección contra el fuego, ¿no? ¿Puede ser? Pero no contra... Estos malditos. Subir. No tengo protección contra el fuego. No tengo protección contra el fuego. Perfecto. Perfecto. No creo. Lo estás haciendo súper bien. Le quito en el medio. Vale. Me pido de aquí. Vale. Y vale. Nice. Lo he hecho muy bien esto, ¿eh? Lo he hecho súper bien Cuidado con los blazes Cuidado con la araña Quiero volver un momento hacia atrás Locura Y que locura Estoy al lado de casa Bien, perfecto, perfecto Comemos Qué locura, loco Qué locura ¿Será un esqueleto de estos? No Perfecto Ufff Y encima habría que ir poniendo iluminación por otras partes que no lo estoy haciendo Arqueros Esqueletos odiosos Creo que viene un trooper Ay, Dios mío Que es 3, que es 4 y que es 5 Vale, quiero pillar lo que hay aquí Pero también quería mirar Había así Perfecto Tiene que haber más spawner por aquí Qué guay Y aquí 2, mira 1 Y 2 Y aquí lo mismo Vamos a intentar hacer la misma estrategia Lo he puesto Fantástico No Ah, qué mal Esto sí que lo he hecho mal Cuidado cuidado. Tengo que irme de aquí. ¿Quién me viene? Perfecto. Tengo que pillar vida, ¿eh? Por eso estoy aquí atrás. Además esto... Cuidado. Molines, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tengo que pillar vida. Vale, vale, vale. Un poco hacia atrás. Un poco hacia atrás. Nice. Ya no sé ni dónde estoy, pero lo que sí sé es que estoy quitando spawners como si no hubiese un mañana. Perfecto. Perfecto. Quiero esa experiencia. Y voy a comer con tranquilidad aquí. Va, va, va. Bueno, ya me he quedado casi sin sin el... sin el pico. Así que yo creo que vamos a intentar ir a por otro pico. Perfecto. Está lleno de spawners, tío. Esto es muy difícil. Esto es súper difícil. Es súper difícil. Lo meto aquí en la boca del lobo, chaval. Lo meto aquí en la boca del lobo. Voy a comer. Voy a poner el cofre que está aquí. Y así me puedo ir a casita con cal. No, 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 no. A ver, voy a poner F3B. Yo creo que eso está para acá. No sé si lo voy a encontrar. Pero bueno. Lo intentamos. ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Perfecto. Lo he encontrado. No, funciona el F3B. Madre de Dios. A ver, vamos a intentar pillar todo. Y sobre todo voy a intentar equiparme. Cuidado. No sé si he pillado todo, la verdad. Me subo un momentín a casa. Me están esperando. A ver. Poner lo que tenga, tío. Una espada chula de afilado. Bueno, 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 bueno. Una espada guapísima. Unas botas. Lo que no tengo es el pico guapo. Vamos a pillar el otro pico este. Cuidado. No. No. Frack, 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 frack. Uh, que no puedo comer. Para arriba, para arriba. Me voy para arriba. Me voy para arriba. Sabiendo que está ahí. Tengo que saber que está aquí donde están los blazes. Bueno, a ver, esto parece... El F3B este no parece que funcione. Pero bueno, vamos a intentar quitar los spawners. Y otro por aquí. Perfecto. Maldita sea. Esto es horrible. Ah, me ha matado otra vez. ¡Ah! Se han caído cosas a la lava, tío. Madre de Dios que mira qué jauría tenemos ahí. He muerto ahí. Sí que se ve el F3B. A ver si puedo pillar todo lo que pueda. Aquí. No sé, he pillado alguna cosita. Se me han caído muchas cosas. A la lava. Cuidado. 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 Y cuidado. Madre de Dios, tío. Hombre, cerdo, zombi. Bueno, voy a ir equipado con todo esto que tengo aquí. O por aquí un esqueleto. Madre de Dios. Voy a llevar incluso arco. Voy a intentar recuperar mis cosas. A tope. Voy a llevar este spawner. Voy a llevar comida. Debería llevar. Que casi no tengo. Vamos a llevar esto. Debería llevar una espada interesante. Ah, que se ha afilado. Uy, está efecto digno. Estaría bien esta espada. Mira, tengo pescadito cocido que quizás me vaya un poco mejor. Qué más, qué más, qué más. Que no quiero que desaparecen las cosas, eh. Voy a pirarme. Ya, bloques que necesitaría pillar, sí o sí. Así que tiramos para allá. Torches, por si acaso. Y una espada. Necesitaría una espada. Que tengo espaditas de caca, pero es lo que hay. No tengo más cosas. Así que nos vamos. Madre de Dios. Bueno, a ver si puedo ir con calma. Creo que me he caído por aquí. Vamos a ir matando a todo lo que se mueva. Ir matando a todo lo que podamos. Quiero recuperar mis cositas. Aquí no era. Porque tengo aquí blazers. Mira, este tiene... No te creo. Ah, tío. Me vuelven a matar. A ver. Retirada. Un momentín de retirada. Jolín. Volvamos. Esto es spawner, tío. Tío. O sea, le estoy golpeando. ¿Cómo es posible que me dé? A ver. Blazers disparan. Debería comer, la verdad. Vamos. Madre de Dios. Otra vez muerto. Muerto. ¡Ah! Voy solo con el pico, chicos. O sea, voy a ir ahora mismo solo con el pico a romper sus spawners porque es que no puede ser. es que no puede ser. Voy a intentar pillar todo lo que pueda. Aquí. Ya no sé ni dónde están mis cosas. Pero bueno, vamos a por los picos, a por los spawners. Está bastante de mis cosas. No menos. No menos. No menos. Pírate de aquí. Pírate de aquí. Pírate de aquí. Pírate de aquí. Regeneración. Come. Y equípate. Por lo menos con un petito. Vuelve para atrás. A ver qué hemos perdido, qué hemos recuperado. A ver, no se nos va la vida en ello, pero, chicos, si podemos recuperar las cosas o parte de las cosas, pues mejor. He perdido un montón de cosas. Volvemos. Comemos. Y a romper más spawners. Venga. Y a romper más spawners. Pírate para allá. Me cago en la mar. Salada. Cositas. Cositas. Vale, esto me ha confundido un poquito. Es que los spawners han quedado como... Perfecto. Que lo pico. Me cago en su estampa, tío. Tengo que comer. Cuidado. Volvemos hacia atrás. Hay un zombie. ¿Cómo? Perfecto. Perfecto. A ver qué hemos recuperado. Nada. Nada. No hemos recuperado prácticamente nada. Madre de Dios. Todo lo que he perdido. Todo lo que he perdido. Blazes. Malditos. Malditos blazes. A ver si voy pillando más cositas. Antorchas, antorchas, antorchas. Una bruja. No te creo. Malditos. 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 Muchísimos, tío. Bueno. Con calma. Vamos a iluminar esta zona. Aunque yo creo que a los cerdos no les hace nada. Absolutamente nada. Loco. Me vuelvo para atrás. Yo creo que habrán desaparecido. Mirad cómo se me quedan en los spanners. A veces como bugueados. Es una caquita. Y bajo. Esto está bajando de frames. Como si no hubiese un mañana, tío. No entiendo. 1.7. Uff. A ver. Lo ideal sería quitarnos el spawner ese también. Vale. Vale. A ver si encuentro más cositas que se me hayan quedado por aquí. Que no creo. Perfecto. Ahora ya hemos recuperado un poco las cosas. Venga. Hemos recuperado un poco parte de las cosas. Tienes cuidado con el esqueleto. Es que me dan siempre, tío. Voy a subir aquí arriba, tío. Dios. Qué horrible, tío. Una araña. Un blaze. Vamos. O sea, las dos me tienen que dar, ¿no? O sea, es tremendo, tío. O sea, dejadme en bad places. Malditos, tío. ¡Suscríbete! 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 Madre de dios, que liada, y no me ha quitado tanta vida, eh, me piro de aquí, me piro de aquí, chaval, muerte y destrucción, que hay aquí, digo que hay uno de estos, ¿vale? Lo que me están disparando es como si no hubiese un mañana de disparos, tío, me vuelvo para arriba, a ver si se recupere todo esto, que tremenda locura, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, tras todo este episodio, o sea, que sufrimiento estoy pasando, por lo menos hemos empezado sin, tenemos casi otro cofre lleno, hemos recuperado algunas cositas, hemos perdido un montón, pero bueno, tenemos unos cuantos picos, voy a dejar todo el inventario aquí, y chicos, me piro, mira, con el chisme de hierro, mamá mía, dios mío, qué locura, estresado estoy, estoy estresadísimo con las manos, que es que si no hubiese un mañana. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que tienes aquí un botón para suscribirte a mi canal, suscríbete que me ayuda muchísimo a crecer, y si no, tienes más vídeos míos aquí, no puedo con mi vida, chao, chao, wow.